El primer invitado que vamos a tener, yo ya les he hablado de él, es más, he hablado en el programa de él porque me impresionó muchísimo su historia. Es un paisa que estudió una carrera completamente diferente y está en unos procesos de investigación en los que ha sacado huevo en polvo, vino en polvo y comida en la que incluso ha logrado llegar a la NASA. Me interesa lo del vino. Pero, a ti no hay huevo, a ti no hay huevo. Entonces, además de eso, decidió contar su historia de emprendimiento a través de un libro que se llama Surfeando sobre el Riesgo, Surfeando sobre el Riesgo. Y él nos viene a contar no solo del libro, sino de su historia de vida porque realmente es súper, súper, súper impactante. Pero un súper teso. Y que no ha llegado a la NASA. Y no solamente eso, sino, por ejemplo, cuando vino las cosas del COVID, él empezó un proceso de investigación. Y en ese proceso de investigación descubrió un elemento natural que eliminaba el COVID. Incluso cuando la esposa del expresidente Duque le dio COVID, él se le envió y ella se curó con eso. ¡Ay, no! Que pase el invitado, como diría Laura, porque ya tenemos muchas ganas de empezar a tratar este tema, que es el primero de muchos que van a estar todos muy, muy buenos. Hoy hablamos de cómo pasarse del fondo privado al fondo público, la gente que lo han devuelto desde la portería. Hoy llegó Mauricio. Y mucho más, Mauricio Boarga. Hola, hola, hola. Bienvenido, adelante. Él entró caminando y no surfeando. ¿Cómo estás, Holguita? Qué bueno tenerte aquí, Mauro. Muchísimas gracias. Por favor, aquí adelante. Muy bien, muy contento. ¿Qué es eso sobre el Riesgo? Bueno, cuéntanos un poco esa historia que estudiaste tú que Holguita nos decía que era algo diferente. Yo estudié ingeniería mecánica, pero siempre tengo una frase que dice que el propósito conspira mucho antes de que uno lo conozca. Yo digo lo mismo, ingeniera industrial. Bueno, digamos que yo quería ser sacerdote, me fui al seminario, pero me di cuenta que no era mi vocación, terminé estudiando ingeniería, pero hoy trabajo en una empresa de ingredientes que tiene como propósito nutrir y erradicar el hambre en el planeta. No, pero qué propósito, tremendo propósito. ¿Y es un propósito o es un sueño? Es decir, ¿es realizable o no es realizable? Yo creo que es realizable. Cuando utilizamos nuestros dones, detectamos una gran problemática que hay en el planeta y lo solucionamos con ciencia, con tecnología e innovación, es posible hacerlo. Hoy hay un montón de empresas que están cambiando las realidades en el planeta y por qué no desde Medellín pueden salir un montón de emprendedores también ayudando a cambiar el mundo. Bueno, ¿cómo se liga precisamente ese proyecto de acabar el hambre en el mundo con estos productos, con Medellín precisamente? Pues muchísimo. Mira, Medellín, Colombia es el país más biodiverso por metro cuadrado y es paradójico. Tenemos 820 millones de personas con hambre, pero botamos una tercera parte de los alimentos. Increíble. ¿Cómo puede ser eso posible? En algunas partes o algunas regiones se pierde mango, en otras partes se pierde el banano, en otras partes se pierde la naranja. ¿Cómo podemos aplicar ciencia y tecnología? Y nosotros detectamos esas naranjas o ese banano, lo convertimos en polvo y luego lo llevamos a la base de la pirámide donde se necesita una nutrición especializada. ¿Y no pierde características nutricionales y proteínas? No, no las pierde. Por el contrario, se refuerzan las características que puede tener el producto. Voy a hacer pregunta de cocinera, ¿por lidofilización? No, esta teoría se llama spray dry o secado por atomización. Cogemos el producto, teóricamente todo lo que esté en líquido lo podemos llevar a polvo. Entonces, cogemos el banano, lo hacemos en un extracto y luego pasa por una torre de secado que logra llevar y pulverizar el producto y llevarlo al polvo, con unas grandes ventajas. Número uno, detenemos la oxidación. Ya los productos no se van a dañar. Número dos, hay un tema fasionista en el consumidor. Cuando vamos al supermercado, pues queremos el mejor banano, la mejor naranja, la que no tiene la pequita, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? La naturaleza no entiende de ese fasionismo que tenemos. Entonces, hay un montón de fruta que se pierde y nuestros campesinos tienen esa pérdida. Lo que hacemos nosotros es, venga, recuperemos esos productos que están buenos, ¿sí? Y los transformamos llevándolos a polvo. ¿Y luego cómo se pueden consumir? Es decir, ¿yo cómo lo paso de polvo a qué o cómo se...? De muchísimas maneras, ¿sí? Pongamos el ejemplo de la naranja en polvo. Sí. Puedes meterla en un jugo, hidratarla y te tomas el jugo y ya. Pero es con fruta natural. O un banano, puedes hacer una torta de banano. O lo que pasa con el huevo en polvo. Simplemente hidratas, le viertes un poquito de aceite, te revuelves y haces un delicioso melé para el desayuno. Unimos con el tema de sostenibilidad, que en ese momento está como tan en boga, tan en ascenso. Pues, obviamente, para una buena nutrición hace falta que haya micronutrientes, macronutrientes, que se una, ¿cierto? Entonces, que igual tenga la proteína, como tenga la vitamina, que igual tenga eso. O sea, ¿es posible o han ensayado ya hacer compuestos que completen, digamos, todo el esquema que se requiere para el consumo de la dieta diaria? Total, total. Se puede hacer una alimentación especializada. Nosotros trabajamos con planes de alimentación, con el gobierno. Y cuando se desarrolla un producto, se complementa muy bien con los micronutrientes esenciales que necesita el ser. En este caso, si es un niño o un adulto mayor o una madre en embarazo, dependiendo del requerimiento nutricional que tenga, se ajustan las fórmulas a esas necesidades. Con esto lograste llegar incluso a la NASA y tocar las puertas y abrir las puertas de la NASA a un paisa. Bueno, el tema de la NASA es un poquito diferente. Sí con esa tecnología. Resulta que estaba una vez metido en Instagram y sigo a Elon Musk. Y Elon Musk ponía, oiga, estamos buscando quien nos ayude a ir a Marte. Y vamos a tener un viaje desde la Tierra hasta Marte que va a durar tres años. Y todavía no tenemos un sistema de alimentación para alimentar a los astronautas. Yo ese día recuerdo que reunía a mi grupo de investigación y les dije, hey, nosotros somos capaces de desarrollar eso. Y todos me miraron así como, el jefe está loco. Pero lo cierto fue que todos copiaron la idea y empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar en un desarrollo que contemplaba frutas, contemplaba la posibilidad de imprimir en 3D alimentos. Entonces, imagínense ustedes imprimiendo en el espacio o un brownie o una torta o una galleta de diferentes formas. Y que sepa eso. Ah, no, claro. Sabe totalmente al brownie, un delicioso brownie. Mauricio, yo te escucho hablar de un microproyecto sobre un macroproyecto. Porque sé que esto es mucho más complejo. O sea, lo estás viendo muy sencillo acá, pero sé que detrás viene todo un proceso de investigación, años de investigación. Y no solamente investigación, de inversión. Porque estas investigaciones no se hacen como que, ay, hoy me quiero inventar esto. No, esto tiene un montón de componentes que a veces... Me compré la impresora de segunda, pues, pasemos al respecto. Sí, que esto hace que sea mucho más complejo. Hoy, además de este proyecto de vida, que es el proyecto y el propósito de vida, haces un libro, escribes un libro. Y entonces, y yo el título, normalmente uno primero se guía por el título para saber que tiene su contenido y se sorfeando sobre el riesgo. O sea, ¿hay muchos riesgos frente a lo que estás haciendo o directamente a qué va esta dedicatoria al libro? Bueno, realmente el libro empezó porque en el medio se habla mucho del emprendimiento. Sí. Que si nace, que si se hace. Y lo que he descubierto yo, porque hay tantas verdades como seres en el universo, es que todos tenemos en nuestras manos el emprendimiento más importante, que es nuestra propia vida. Sí. O sea, que por ende todos somos emprendedores. Lo que pasa es que alguien por ahí dijo, ve, unos cuantos son emprendedores. El emprendimiento no solo es para los empresarios. Todos estamos emprendiendo en nuestra familia, en nuestra vida, en la universidad, con la profesión que tienes. Sí. Y como Alsec ha venido recorriendo grandes pasos en materia de innovación y de emprendimiento, pues se me ocurrió, venga, vamos a condensar información que le pueda servir a otros emprendedores a encontrar su propio camino. Ahora, en el emprendimiento hay cosas buenas y cosas no tan buenas, o cosas no tan buenas que se vuelven fantásticas. A esto voy. Mauricio descubrió las propiedades de un elemento cuando él mismo lo probó y la última vez que se acordó estaba en ambulancia a punto y al borde de la muerte. Yo siempre lo digo, lo usual en la vida son las dificultades, lo inusual es la forma como lo resolvemos. Pero ¿qué pasa en nuestra sociedad? Castigamos el error. Entonces, si alguien fracasa, ah, no, es un fracasado. Sí. Pero lo cierto es que cuando emprendemos siempre tenemos fracasos, pero esos fracasos tienen una oportunidad de aprendizaje. Cuando estamos emprendiendo, cuando estamos innovando, necesariamente vamos a fracasar. Yo me quedé con dos chismes empezados, pues sí, no me lo voy a perdonar. ¿Qué pasó al final con este señor Musk cuando lo contactaste? Ah, bueno. O sea, ¿en qué terminó eso? Y luego el otro chisme, ¿qué fue lo que probaste y qué pasó? No, nos presentamos, esta era una convocatoria de la NASA, se presentaron 250, 260 empresas de todo el mundo, alemanas, canadienses, franceses, italianos, estadounidenses, y nos presentamos nosotros desde Medellín con una solución de cartuchos de impresión 3D para imprimir un brownie, una tostada, una galleta en el espacio. Y nos ganamos la convocatoria. Eso fue lo que pasó. O sea, que si ese viaje se realiza, que seguramente se realizará, allá estará ese pedacito paisa en el espacio. Esperemos a ver qué pasa. O sea, constantemente la NASA está buscando alternativas de alimentación que le permitan que sus astronautas cuando viajen, pues tengan una excelente nutrición. Nosotros estamos aportando una idea a esa nutrición. Bueno, y entonces lo ganaron y hay algún contrato firmado o algo así. Sí, se firma un acuerdo con ellos donde evalúan nuestra propuesta y después de evaluarla, ellos dicen, bueno, adapto la propuesta a los viajes o a las misiones espaciales que tenemos. Ya a nosotros nos toca esperar y ver si sí lo adoptan o no. Imagínate. Y el otro. Espérate, y el otro. ¿Qué fue lo que comiste? ¿Qué fue lo que probaste? Bueno, no, lo que pasa es que... La verdad es que es una historia muy graciosa. Investigamos muchísimo. Una de las ventajas que tenemos en Colombia a lo largo de ahora es la biodiversidad. Tenemos más de 300.000 plantas identificadas en el planeta. Sin embargo, nuestro sistema de alimentación se fundamenta en 20. Maíz, trigo, soya, pan, caña de azúcar. Y de cada una a su vez hay miles de especies, ¿cierto? O sea, de maíz hay solo 100.000, por ejemplo. Pueden haber otras especies, sí. ¿Qué hacemos nosotros? Investigamos nuevas plantas. Y dentro de esas plantas, nuevas moléculas. Y esa molécula, ¿qué beneficio o aporte puede tener para tu cuerpo, para tu salud? Y una de ellas, estamos en una investigación que precisamente era con cannabis. Entonces, la historia fue que llegó uno de nuestros investigadores, Gustavo, y nos trajo un extracto. Yo, la verdad, no fumo ni bebo, ni mucho menos había probado el cannabis, por decirlo así. Y cogí con una puntica de un clip, y yo, bueno, voy a probar. Y lo probé, junto con mi socio. Y llegaste a Marte, pero cuando no. No, pero llegaste a Marte. Lo particular fue que perdí el sentido. Perdí el sentido totalmente. Y lo usual son las dificultades. En investigaciones, nunca pasa la primera que vas a ser exitoso. Y aquí, pues yo pude haber tomado una decisión. Salir corriendo y decir, oiga, esto ni lo vuelvo a estudiar. El conejillo de Dinde. Todo sea por la ciencia. Pero lo siguen estudiando. Pero lo seguimos estudiando. Seguimos investigando. Tenemos uno de nuestros ingenieros que termina su doctorado en nanopartículas lipídicas de cannabis. Para cura y prevención de cáncer dérmico y de duodeno. Y sirvió para el tema del coronavirus. Total. Encontramos una molécula que inhibe de esa planta de poder, porque así la llaman los ancestros. Una planta de poder. Una molécula que tiene la capacidad de inhibir el COVID en un 92%. Una cuestión de su genio. Sí. Nada más hoy les estaban otorgando el premio Nobel de Física a un personaje que encontró también algo relacionado con moléculas que tienen, digamos, mucha incidencia. Y va a tener mucha incidencia y mucha importancia en el tratamiento para el cáncer. Es increíble. Y ahora que lo hablas, mira, sí. Ah, y mira cómo se va relacionando todo. Bueno, estás hoy aquí en el programa contándonos esta historia, pero también nos presentas tu libro, que es Surfeando sobre el Riesgo. Ideal, entonces, entendemos, para todos, porque todos somos emprendedores en potencia. ¿Tienes evento de lanzamiento o hay algo que podamos compartir con nuestros televidentes que se interesen más? Ya lo lanzamos, estuvimos ahí. Olguita me acompañó. Realmente, ¿cuál era como mi sentir? Cuando se habla de innovación, se habla de algo que está por allá. Solo pueden innovar los genios o pueden innovar los científicos. Pero la innovación es un commodity. Si lo pensamos bien, en el transcurso de la historia siempre hemos innovado. La invención de la rueda, la máquina a vapor, el uranio, el alternador, la energía eléctrica. ¿Qué es lo que realmente marca la diferencia? Porque hay innovaciones que están matando gente. La persistencia. Y hay genios que han descubierto la bomba atómica. Total. Entonces, ¿cómo nos lo creemos desde Medellín? De que podemos innovar o crear cualquier cosa desde los anhelos del corazón. Y que eso que estamos creando de forma creativa pueda darle solución a millones de personas. Cuando cambiamos ese concepto de la innovación, con una innovación por propósito, todo cambia. Y ya nos volvemos autores intelectuales de todo lo que vivimos. Bueno, ¿cómo pueden encontrarte? Alejandro Mauricio Vargas Upegui. Nombre completo. Pues, nombre completo. Hay gente que le dice Alejo y otras que le dice Mauro. Exacto. Mauro o Alejo. ¿Cómo pueden encontrar tu libro? ¿Cómo pueden seguir también? En Instagram me pueden seguir a Roba M Vargas Upegui. Y ahí me encuentran. Y por ahí se puede comprar el libro. También la universidad es de la editorial de UPV. Pueden ir a la universidad a las librerías que hay. Se puede comprar el libro sin ningún problema. Nada más para terminar esta nota. Miren con qué termina aquí parte de la reseña del libro. Pero recuerda, todo aquello que deseas crear comienza en tus pensamientos. Y sin duda se materializa con la certeza que yace en tu corazón. Así es. Súper bonito. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Felicitaciones. A ustedes. Les dije que les tenía un personaje que me había descrestado. Sí, la verdad. Absolutamente. Muchas gracias. Descrestante. Suscrestos. Una pausita. Ya volvemos con más. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!